...del suso dicho, Juan Caballo. ¿Caballo? Pues chicos, mira, óyeme, a los caballos cuando se les parten una pata... ...lo que acostumbran es a darle un tiro por la cabeza y matarlo. A mí mismo con eso. Ese debe ser alguna llamada interesada de la competencia que está sabotazaheando él. ¿Se fue? ¿Se fue? ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Pero terrible! ¿Qué te pasó? Sí, ya te vio, ya. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pues mira, yo venía por la calle caminando de lo más tranquilita, ¿sabes? Sí. Cuando de momento un hombre me salió al paso y me abrazó. ¿Qué te abrazó? Sí, y me abrió con toda su fuerza y me dio un tremendo beso. ¡Mira eso, chica! Hay que ir a la policía enseguida para darle cuenta de eso. Sí, eso mismito yo estaba pensando. Sí, sí, claro. Claro, ven acá, óyeme. Pero primero lo que tenemos es que reconstruir los hechos para poder hacer una declaración perfecta. ¿Te das cuenta? A ver, ¿cómo fue la cosa? Explícame, a ver. Bueno, pues yo venía... Tranquilita. Están andando. Y el hombre... Tranquilita. Sí. Cuando el hombre... Espérate, 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 espérate. Vamos a hacer la cosa. Vamos a suponer que yo soy el hombre que venía y tú la mujer que venía tranquilita. Sí, y yo soy el que tú te encuentras. Yo venía tranquilita. Y vino el hombre. Y vino el hombre. ¿Eso así? Sí. ¿Te abrazó así? ¿Así? No, 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 más fuerte. Más fuerte. ¿Así? ¿Así? Más o menos, más o menos. ¿Y después te besó? ¿Así? Sí, así, pero más sonado. ¿Más sonado todavía? Y cuando ese hombre te dio el beso, ¿qué tú hiciste? Bueno, pues yo grité con toda mi fuerza. Claro que tiene que gritar. ¿Cómo gritaste? ¿Cómo hiciste? Bueno, pues yo dije... ¡Ay! Mira qué puñalas me han dado por la espalda. Ay, pero yo quisiera encontrarme con ese hombre otra vez. ¿Encontrarte con él otra vez? Sí. ¿Para qué? ¿Para matarlo? No. Para que me vuelva a besar. Oye, ¿qué te pasa? Pero vaya, ya lo dice el refrán. Que donde hay desquite, no hay agravio. Si ese gusto que tú te has dado con ese beso, oíste, lo vas a pagar porque yo voy a conseguir el beso de otra mujer. ¿Qué te pasa? Casanova, adelante, que tú no has fallado. Y jamás te lo jamás. ¿Qué te pasa? ¿De quién es esa carta? Ay, mi amor, qué celoso eres. Es mi hermano León, que escribe desde París. ¿Tu hermano León? Sí. Querida hermana, son mis deseos que al recibir la presente estés gozando de una completa felicidad junto a tu esposo, al que ardo en deseos de conocer. Bueno, después de una ausencia de cinco años, me es grato anunciarte que dentro de breves días estaré con ustedes. Te quiere tu hermano León. ¡Vaya! ¿Te alegras? Claro, mi amor. Todo lo que sea alegría para ti, tiene que serlo para mí también. Ardo en deseos de que lo conozcas. Es muy, pero que muy sin pan. Ya me has contado, ya me has contado. Lo que me extraña es que no conserves ni siquiera una fotografía de él. No, no es nada extraño. Es que él es un poco alérgico a las cámaras fotográficas. Bueno. Mira, mi amor, voy al banco. Y de paso voy a contratar a unos artistas para un show en la isla. Regreso en media hora, ¿eh? ¿Cómo no? Hasta luego, mi amor. ¡Hola! ¡Oh, Valentina! Te dice la gente buena. Saluda a tu marido a la salida y me dice que me tienes unas noticias estupendas. Ven, siéntate, siéntate. Vamos a ver. Que te tengo que contar. Acabo de recibir carta de París de mi hermano León. Dice que viene dentro de unos días a estar entre nosotros. Esa era la noticia. Ay, mi vida, yo creí que se trataba de otra cosa. Ay, perdóname, Valentina, por favor. Es que yo pensé que como era una noticia del padre de tu hijo, te iba a sorprender, te iba a alegrar. Pero vaya un padre, mija. Cinco años y no se ha tomado el trabajo de escribir una carta preguntando por la criatura. Bueno, pero él resuelve ese problema. Tú verás, casándose contigo lo resuelve todo. Además, lo importante del caso es que le dé un nombre a tu hijo. ¿No? A buena hora, cuando todo el mundo le dice mamertico el cabezón. Ahora sí. Ay, hija. ¿Y eso es todo? No, quería contarte algo más, pero... Espera. Se me ha presentado un pretendiente de lo más persistente del mundo. ¿Me puedes creer? Pero tú le haces caso a ese hombre. No, yo no. Dios me libre. Al contrario. Pero se pasa dando vueltas, rondando, me hace señas, como que quiere hablar conmigo. No, no. Sí. Ese debe ser un salagente. Tú llama a la policía y que vengan y que se larguen y no te molesten más. No, 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 Valentina. ¿Cómo voy a hacer eso? Gerardo se entera y se puede figurar otra cosa. Ay, bueno, bueno, bueno. Mira, yo me voy porque tengo que ir a casa a prepararle el almuerzo a mi hijo y vuelvo y lo evito. Bueno, un saludito al cabezón, ¿eh? Ajá. Al cabezón. Ay, debí decirle mamertico, pobre niño. Señora. Caballero. ¿Qué hace usted dentro de mi propia casa? ¿Qué hago dentro de su propia casa? Es que se me ha perdido algo, señora. ¿Se le ha prendido? Sí. ¿Se le ha perdido qué? Sí, que me han robado el corazón. Yo supongo que en esta casa no está la persona que le ha robado el corazón. ¿Que no está la persona que me ha robado el corazón y estoy hablando con ella? Mire, caballero, por favor, respétenme, respétenme que yo soy una mujer casada. A mí no me importa que sea casada. Las grandes pasiones requieren de los mayores sacrificios. Si mi marido lo encuentra aquí, le juro a usted que lo mata como a un perro. Pero tan mata perros es su marido. No, no es matar perros. Yo exijo más respeto. Váyase de aquí inmediatamente o llamo a la policía. ¿A la policía? Sí, a la policía. Pero sería usted capaz de llamar a la policía para entregar a un hombre que no ha cometido otro delito que amarla y adorarla con todas las fuerzas de la vida. Mire, caballero, si usted dice amarme con todas las fuerzas de la vida, hágame el favor y márchese inmediatamente. Váyase de aquí. No me vea más nunca en el resto de su vida. Está bien, la cumpla seré. La cumple seré, pero yo al mismo tiempo quiero pedirle a usted un simple sacrificio. ¿A mí? Sí. ¿Pero qué atrevido es usted? ¿Qué quiere de mí? Un beso. ¿Atrevido? ¿Un beso? Sí, un beso. Así es que me niega un sacrificio y ahora, digo, me pide el sacrificio y me niega una insignificancia. ¿Cómo dice? ¿Una insignificancia? ¿Un beso? Una insignificancia porque después que usted me dé ese beso, este infeliz partirá el viaje al más allá. No, no, no. Sí, 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 me mato. No, no se mate, no, no se mate. Con tal de que me deje en paz ya es más que suficiente. No, 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 no. Esta pasión, oígame, yo tengo que morir para que me acabe la pasión esta que me está consumiendo como una enfermedad. Bueno. Le daré el beso. Me lo dará. Pero no se mate, por favor. También. Y menos aquí que me dañe la alfombra. No, también, no. Acabo de comprar algo. Pero me da el beso. Me da el beso. Ok. Lo voy a esperar con todo y los ojos cerrados. Déjamelo. Déjamelo. Ya está. ¿Qué es eso? Un beso. ¿Qué beso? Eso es un lengüetazo de gata placa. ¿Qué dice usted? Vamos. ¿Un beso? ¿Qué insinúa usted? ¿Qué quiero? Lo que quiero es un beso de verdad. ¿Cómo un beso? ¿Qué tiempo lleva de casada? 23 años. Ha perdido el tiempo, mi señora. Ha perdido. Yo la voy a enseñar. Sí, la voy a enseñar a besar. ¿Me hace el favor? Colóquese aquí. Échese pie así para adelante como si fuera a brincar un charquito. Elegantemente. Ahí está. Esa es la cosa. Ahora quebre la cintura. Esta mano pasa detrás de mi espalda aquí. Eso es. Ahora muése los labios y ponga la boca de frente. Y vaya poquitito a poco. Llegar. ¿Pero qué es eso? Ahí en la trampa yo, bendito señor. Lucy, explícame esto. Me veré obligado a matarlos a los tus. No te pongas así, mi vida. Es León contándome las peripecias del viaje. ¿Que yo soy quién? Me estás contando las peripecias del viaje. Mira, para eso sí. Yo mismo me conocía. Yo no sabía que yo era León, chico. ¿Eres León? Es León, mi hermano. Sí. Sí, sí. ¡León! Dame un abrazo, cuñado. ¿Qué pasa? Cualquiera lo mandrúe. Cuñado, hombre. Sí. Pero siéntese, siéntese. Sí, sí, sí. Acaba de llegar, Gerardo. Acaba de llegar hace un momentito apenas. Acabo de llegar hace un momentito apenas. Acabo de llegar. Hombre, pues debió haber avisado para irlo a esperar. No, es que no quise dar la molestia. Claro, claro. Sí, sí. Ave María, chico. ¿Y el equipaje? ¿Eh? ¿El equipaje? No, yo no. Ah, ¿no? Ah, lo dejé allá, chico. ¿Dónde? Tú sabes que tienen que revisarlo en la iguana. Ah, ah. ¿Eh? Ah. ¿Te asombra? No, no, aduana. Aduana, aduana. Pero lo voy a buscar y enseguida vengo para acá. No, 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 no. Vengo para acá enseguida, chico. No, no. Vengo enseguida, chico. De ninguna manera, señora. Usted se queda acá. Sí. ¿Eh? Sí, claro. ¿Yo luego lo acompaño? Está bien, sí, no hay problema. Vamos, siéntese. 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 Siéntese, siéntese. Cuñado. Bueno, bueno, yo supongo que ustedes tendrán muchas cosas de qué hablar. Sí. Así que voy a avisar para que preparen tu habitación. No, no, yo no voy a dormir aquí, chico. ¿Cómo que no? No, no, no. No, no, no. Usted se queda aquí. Está en su casa. Sí, yo sé. ¿Eh? Yo sé. Yo estoy de regreso enseguida, ¿eh? Enseguida, sí. Cuñado. Sí, sí, sí. Vean qué clase. Oiga, doña. Psst. Qué clase de lío me ha buscado usted. Señor, no me quedaba más remedio. No le quedaba más remedio. Pero ahora usted no se opondrá a que yo me retire. No. ¿Qué dice? No, usted no se puede retirar. Y menos ahora. ¿Ahora? Pero venga acá, ¿cómo me voy a quedar yo aquí haciendo las veces de su hermano? Sí, pero si él no conoce a mi hermano León. ¿Y si se presenta a León lo conoce? Ni en retrato siquiera lo conoce. No, es muy difícil que venga. Es muy difícil. Él escribe que viene y nunca se ha presentado. Nunca ha realizado su viaje. No, no, no. Yo me voy de todas maneras. No se vaya, yo se lo suplico. No, ya. Ay, chica, no me pongas así. No, no, no. Levántate, hazme a favor. Hazme a favor, chica. Está bien. Ay, me voy a quedar. Pero este nuevo sacrificio mío requiere su recompensa. ¿Qué cosa? El beso que no me dio ahorita me lo tiene que dar ahora. ¿El beso? Sí. Si no... ¿Ahora? Sí, ahora. Si no, me voy. Bueno, no se me vaya. No se me vaya. Yo estoy aquí. ¿Me va a dar el paso? Sí. Ok, a ver. Sí, ya te lo tenía ensayado. Ponte aquí. Ahí está. Ahí está, Manuel. ¡Bravo! ¡Bravo! Ese hombre me corta para comerciales, chico. ¿Vas a comer todas las cosas? Sí. Sí. Vaya, los pericopios del viaje, chico. Pero vino en submarino. No, no, en submarino no. Los pericopios las... ¿Peripecias? Las peripecias del viaje. Claro, claro. La cosa tremenda. Bueno, siéntese, siéntese. No, yo quería dar una vueltecita a ver si compro unos tomeguines. No, hombre, no, no, no. Siéntese, siéntese. Ay, Dios mío. ¿Por qué ahí me metería mi exquisito? Bueno. Pues sí, ese tren se ha descarrilado once veces en el viaje. ¿El tren? Sí, en el tren. León, de Francia no se viene en tren. Sí, no se... No, en tren. No, yo vine en la montaña rusa. ¿Cómo en la montaña rusa? Sí, la enderezaron en medio de... No, no. Viste que en avión. ¿En avión? En avión. ¿Verdad? Mira aquí el avión, pero qué mal tiempo hacía. Claro. Yo sé que son bromas de él. Claro. Bueno, ¿y qué tiempo llevamos por allá? ¿Por dónde? Francia. Ah, sí, sí. Yo llevaba... Sí, por allá yo llevaba... Bueno, te voy a decir. Yo salí aquí en el mes angosto y llevaba... Sí, 450 años llevaba... ¡450 años! Yo llegué allá y a los tres días salió un grito de color para acá. No, no, no. León, tú faltabas cinco años. Cinco años, ¿verdad? Sí, pero es que me hace así. Me pongo la computadora y mira dónde fui a parar, chico. Oye, mi hermano, qué mala memoria tiene tu hermano, ¿eh? Bueno, mi amor, figúrate, tantos negocios, tanto show, tantas cosas... Claro, claro, negocios. Sí, sí. ¿Negocios de qué? ¿Eh? ¿Qué negocios tienes en Francia? Pues... Es chiste. Si no he trabajado en mi vida, yo... Es chiste, en mi vida, en negocios de... Sí, yo tenía negocios de... ¿Cómo se llama? De... Ah, sí. Llamando a la gente por teléfono para... No, no. Para hacerle chiste y esa bobería. ¿Para hacer chiste? No, de... Moliendo café, que yo vendía café por la... Yo andaba de... ¡De loco! Estas mujeres me van a boberlo, chico. ¿Cómo de loco, hombre? Sí, de... De... De loco. No, León. ¿Eh? Lo que yo quiero decirte y recordarle a Gerardo, mi esposo... ...que lo que tú hacías eran... Eh... Filmando películas. Filmando películas, ¿verdad? Mira la cámara aquí. Pero una cámara viejísima de manigueto. Esa que barbaridad. Chico. Ay, León, León. Sí, yo andaba. Eso sí, ¿sabes quién se va a alegrar muchísimo con tu llegada? Sí, no, no me lo imagino. ¿No te lo imaginas? No. ¿Valentina? 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 Porque supongo que vendrás para casarte con ella. ¿A casarme con ella? ¿Claro? Sí, claro. Tienes que casarte, León. Eso dice este que me tengo que casar. ¡Ave María! ¿Sabes quién está así? ¿Ah? ¿Sabes quién está así? Grandísimo, lindísimo. Sí. Mamertico. ¿Mamer cuánto? Mamertico. ¿Pero quién rayos es Mamertico, chico? Mamertico, el hijo de Valentina. Ah, que yo tuve un hijo con Valentina. Sí, sí, tú tuviste un hijo con Valentina. Mira para eso, ya me han metido un muchacho por la cabeza, chico. Yo voy a buscarle aquí para él. No, hombre, no, no, no. Usted se queda aquí. Sí, sí. Eso sí. El que está echando candelas contigo, que no quiere ni verte en pintura, es Matías. 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 Sí, Matías. Matías. Sí, Matías, el hermano de Valentina. El hermano de Valentina. Sí, el que es profesor de judo y de karate. ¿Profesor de qué? El de judo y de karate. Mira, me estoy enredando en la parte de los caballos, yo, chico. Claro. Bendito. No se preocupe, cuñado. Sí, yo sé, yo sé, sí, sí. Mire, en cuanto usted se case con Valentina, se acabaron los rencores. Sí, 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 sí. Así que vamos a la terraza y nos tomamos un traguito, ¿qué le parece? Un traguito no, me voy a disparar una gotella de un solo canto. Así me gusta, cuñado, vamos. Pero así, he visto yo. Ay, hermanita. Ay, mi madre. ¿En qué parará todo esto? ¿En qué parará todo esto? Bueno, ¿qué, Lucy? Ay, siéntate, Valentina. ¿Se ha presentado algo nuevo? No, no, siéntate, que te voy a contar. Ay, si tú supieras quién está aquí. León. No, chica, el enamorado que yo tengo. ¿Tú invitaste a ese hombre a venir aquí? No, se metió la brava allí, así porque sí. ¿Y no llamaste a un guardia? Bueno, me dijo que si le daba un beso, entonces se iba. ¿Y se lo diste? Bueno, se lo iba a dar, pero en eso llegó mi marido Gerardo y figúrate. Y se armó la bronca, yo me voy, yo me voy. No, no, nunca, no, nunca. Yo le hice creer a mi marido que este era mi hermano León. Pero ahora, ay, ahora es cuando te necesito. ¿A mí? A ti. ¿Y para qué? Porque yo le dije que tenía que casarse contigo y él dijo que sí. ¡Hombre! ¡Lo que me faltaba! A ver, ¿no me lo vas a echar a mí de marido? Ay, Dios mío. ¡Qué pará. ¡Valentina! Ya te contó Lucy que llegó León. Sí, ya me dio la noticia. Bueno, pues ahora a darse un fuerte abrazo y a reconciliarse, ¿eh? León. León. Anda, saluda a Valentina. Ven, dale un abrazo. ¿Esta es Valentina? Y adiós, mis flores. ¡Hombre! ¡Valentina! Amor mío de mi vida. Está como la primera noche en que nos conocimos. Bendito sea Dios. ¡Valentina! ¡Valentina! Amor mío. ¿Eh? Bueno, ahora a decidir la fecha en que se van a casar, ¿eh? Bueno, yo creo que deberíamos vaya dentro de... ¿Sí a meses? Seis. Dentro de seis meses. Seis meses. Dentro de seis meses. Pa' que ella tenga tiempo de preparar su jaguar de boda. Ah, 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 ah. Aguar. ¿Eh? Aguar. Pero, León, ¿cómo va a ponerse velo y azahares, Valentina, si no es virgen? No será virgen, pero es mártir, chico. Bueno, lo que tienen es que darme sus nombres correctos. Sí. Que las tarjetas de invitación se las regalamos nosotros. Sí, está bien, está bien, está bien, sí. Valentina Sotavenia. Sotavenia. Y el nombre mío es José Candelario Trespatini. ¿Cómo es? José Candelario Trespatini. No, no, señor. No, no. Sí. Tú te llamas León de la Cueva. Sí, que me dice la película. La película, la película de Francia. Claro. Sí. ¡Incierto! De la caverna, ¿eh? Incierto. ¿Cómo incierto? Incierto. Este hombre es un impostor. Y además no es el padre de mí. ¿Qué? ¿Me has engañado? No, Lucy. Lucy, explícame esto porque me veo en las escaleras del presidio, ¿eh? Tranquilízate tú si ella es inocente de todo. Después yo te lo explico. Es que este hombre no es nada más que un pillo. Así me trata. Siéntate. Siéntate. Vas a morir cómodo. No hay necesidad de eso. Que no hay necesidad. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Mata, mira, una vez más. Está recio, chico, muy recio. Muy recio. ¿Quiere que te lo arregle? Eso es fácil. ¿Cómo? Es echarle el gatillo para atrás. ¿Tú no lo sabes hacerlo? ¿No? Yo te lo hago. Yo te lo hago. Por favor, por favor. Porque de esta no te salva nadie, ¿eh? Yo no sé. Yo no me quiero salvar. ¿Cómo es? Ponte boca abajo. ¿Te voy? Boca abajo. Y la alma boca derrima. Boca derrima. Ahí. Vas a hacerme eso a mí. Con a mí me va. Cuidado. La cosa más grande la vida. ¿Qué te refieren de los mayores sacrificios? Si mi marido lo encuentra aquí, le juro a usted que lo mata como a un perro. Pero tan mata perros es su marido. No, no es matar perros. Yo exijo más respeto. Váyase de aquí inmediatamente o llamo a la policía. ¿A la policía? Sí, a la policía. Pero sería usted capaz de llamar a la policía para entregar a un hombre que no ha cometido otro delito que amarla y adorarla con todas las fuerzas de la vida. Mire, caballero. Si usted dice amarme con todas las fuerzas de la vida. Sí. Hágame el favor y márchese inmediatamente. Váyase de aquí. No me vea más nunca en el resto de su vida. También. La complaceré. La complaceré, pero yo al mismo tiempo quiero pedirle a usted un simple sacrificio. ¿A mí? Sí. ¿Pero qué atrevido es usted? ¿Qué quiere de mí? Un beso. ¿Atrevido? ¿Un beso? Sí, un beso. Así es que me niega un sacrificio y ahora, digo, me pide el sacrificio y me niega una insignificancia. ¿Cómo dice? ¿Una insignificancia? ¿Un beso? Una insignificancia porque después que usted me dé ese beso, este infeliz partirá el viaje al más allá. No, no, no. Sí, 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 me mato. No, no se mate, no, no se mate. Con tal de que me deje en paz ya es más que suficiente. No, 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 no. Esta pasión, oígame, yo tengo que morir para que me acabe la pasión esta que me está consumiendo como una enfermedad. Bueno. Le daré el beso. Me lo dará. Pero no se mate, por favor. También. Y menos aquí que me daña la alfombra. No, también, no. Acabo de comprar algo. Pero me da el beso. Me da el beso. Ok. Lo voy a esperar con todos los ojos cerrados. Déjamelo. Déjamelo. Ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Un beso? ¿Qué beso? Eso es un lengüetazo de gata placa. ¿Qué dice usted? Vamos. ¿Un beso? ¿Qué insinúa usted a hacer? ¿Qué quiero? Lo que quiero es un beso de verdad. ¿Cómo un beso? Como en la película, con intercambio de micrófonos y todo. No, 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 no. Eso yo no lo sé hacer. ¿Qué no lo sabe hacer? No lo sé hacer. ¿Qué tiempo lleva de casada? 23 años. Ha perdido el tiempo, mi señora. Lo ha perdido. Yo la voy a enseñar. ¿A mí? Sí, la voy a enseñar a besarme. ¿Me hace el favor? Colóquese aquí. Échese pie así para adelante como si fuera a brincar un charquito. Elegantemente. Ahí está. Esa es la cosa. Ahora quebre la cintura. Esta mano pasa detrás de mi espalda aquí. Eso es. Ahora muece los labios y ponga la boca de frente. Y vaya poquitito a poco. Llega. ¿Pero qué es eso? Ahí en la trampa yo, bendito señor. Lucy, explícame esto. Me veré obligado a matarlos a los dos. No te pongas así, mi vida. Es León contándome las peripecias del viaje. ¿Que yo soy quién? Me estás contando las peripecias del viaje. Mira, para eso. Si yo mismo me conocía, yo no sabía que yo era León, chico. ¿Eres León? Es León, mi hermano. Sí. Sí, sí. ¿León? Sí. Dame un abrazo, cuñado, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Cualquiera no me ocurre. Cuñado, hombre. Sí. Pero siéntese, 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 siéntese. Acaba de llegar, Gerardo. Acaba de llegar hace un momentito apenas. Acabo de llegar hace un momentito apenas. Acabo de llegar. Hombre, pues debió haber avisado para irlo a esperar. No, es que no quise dar la molestia, compreende. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ave María, chico. ¿Y el equipaje? ¿Eh? ¿El equipaje? No, yo no. ¡Ah! Lo dejé allá, chico. ¿Dónde? Tú sabes que tienen que revisarlo en la iguana, compreende. Ah, ah, ¿eh? Ah. ¿Te asombra? No, no, aduana. Aduana, aduana. Pero lo voy a buscar y enseguida vengo para acá. ¡No, no, no, no! Yo vengo para acá enseguida, chico. ¡No, no, no! ¡Vengo enseguida, chico! De ninguna manera, señora. Usted se queda acá. Sí. ¿Eh? Sí, claro. ¿Yo luego lo acompaño? Está bien, sí, no hay problema. Vamos, siéntese. Sí, sí, sí. Cuñado. Bueno, bueno, yo supongo que ustedes tendrán muchas cosas de qué hablar. Sí. Así que voy a avisar para que preparen tu habitación. No, no, yo no voy a ir a dormir aquí, chico. ¿Cómo que no? No, no, no. Usted se queda aquí. Está en su casa. Sí, yo sé. Yo estoy de regreso enseguida, ¿eh? Enseguida, sí. Cuñado. Sí, sí, sí. Mira qué clase. Oiga, doña. Pss, quédese para acá. Qué clase de lío me ha buscado usted. Señor, no me quedaba más remedio. No le quedaba más remedio. No le quedaba más remedio. Pero ahora usted no se opondrá a que yo me retire. No, no, no. ¿Qué dice? No, usted no se puede retirar. Y menos ahora. Ahora. Pero venga acá, ¿cómo me voy a quedar yo aquí haciendo las veces de su hermano? Sí, pero si él no conoce a mi hermano León. ¿Y si se presenta a León lo conoce? Ni en retrato siquiera lo conoce. No, es muy difícil que venga. Es muy difícil. Él escribe que viene y nunca se ha presentado, nunca ha realizado su viaje. No, 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 yo me voy de todas maneras. No se vaya, yo se lo suplico. Ay, chica, no me pongas así. No, no, no. Levántate, hazme a favor, hazme a favor, chica. Está bien. Me voy a quedar. Pero este nuevo sacrificio mío requiere su recompensa. ¿Qué cosa? El beso que no me dio ahorita me lo tiene que dar ahora. ¿El beso? Sí. Si no... ¿Ahora? Sí, ahora. Si no, me voy. Ay, no, no se me vaya. No se me vaya. Yo estoy aquí. ¿Me va a dar el paso? Sí. Ok, a ver. Sí, ya te lo tenía ensayado. Ponte aquí. Ahí está. Ahí está, mano. ¡Bravo! ¡Bravo! Este hombre me corta para comerciales, chico. Me voy a comer todas las cosas. Sí. Sí. Vaya, los pericopios del viaje, chico. Pero vino en submarino. No, no, en submarino, no, no, los pericopios, las... Peripecias. Las peripecias del viaje. Claro, claro. La cosa tremenda. Bueno, siéntese, siéntese, puñado. No, yo quería dar una guantecita a ver si compro unos tomeguines. No, hombre, no, 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 siéntese, siéntese. Ay, Dios mío, ¿por qué él ahí me metería a mí aquí? Bueno. Pues sí, ese tren se ha descarrilado once veces en el viaje. ¿El tren? Sí, el tren. ¡León, de Francia no se viene en tren! Sí, no se... No, en tren. No, yo vine en la montaña rusa. Sí, la enderezaron en vez de... Viste que en avión. ¿En avión? En avión. ¿Verdad? Mira aquí el avión, pero qué mal tiempo hacía. Claro. Yo sé que son bromas de él. Claro. Bueno, ¿y qué tiempo llevamos por allá? ¿Por dónde? Francia. Ah, sí, sí, yo llevaba... Sí, por allá yo llevaba... Bueno, te voy a decir, yo salí aquí en el mes angosto y llevaba... Sí, 450 años llevaba... ¡450 años! ¡Sí, yo llegué allá! ¿De quién es esa carta? Ay, mi amor, qué celoso eres. Es mi hermano León que te escribe desde París. ¿Tu hermano León? Sí. Querida hermana, son mis deseos que al recibirla presente estés gozando de una completa felicidad junto a tu esposo, al que ardo en deseos de conocer. Después de una ausencia de cinco años, me es grato anunciarte que dentro de breves días estaré con ustedes. Te quiere tu hermano León. ¡Vaya! ¿Te alegras? Claro, mi amor. Todo lo que sea alegría para ti, tiene que serlo para mí también. Ardo en deseos de que lo conozcas. Es muy, pero que muy simpático. Ya me has contado, ya me has contado. Lo que me extraña es que no conserves ni siquiera una fotografía de él. No, no es nada extraño, es que él es un poco alérgico a las cámaras fotográficas. Bueno. Mira, mi amor, voy al banco. Y de paso voy a contratar a unos artistas para un show en la isla. Regreso en media hora, ¿eh? ¿Cómo no? Hasta luego, mi amor. ¡Hola! ¡Oh, Valentina! Te dice la gente buena. Saluda a tu marido a la salida y me dice que me tienes unas noticias estupendas. Ven, siéntate, siéntate. Vamos a ver. Que te tengo que contar. Acabo de recibir carta de París de mi hermano León. Dice que viene dentro de unos días a estar entre nosotros. Esa era la noticia. Ay, mi vida, yo creía que se trataba de otra cosa. Ay, perdóname, Valentina, por favor. Señor, es que yo pensé que como era una noticia del padre de tu hijo, te iba a sorprender, te iba a alegrar. Pero vaya un padre, mija. Cinco años y no se ha tomado el trabajo de escribir una carta preguntando por la criatura. Bueno, pero él resuelve ese problema. Tú verás, casándose contigo lo resuelve todo. Además, lo importante del caso es que le dé un nombre a tu hijo. ¿No? A buena hora. Cuando todo el mundo le dice mamertico el cabezón. Ahora sí. Ay, hija. ¿Y eso es todo? No, quería contarte algo más, pero... Espera. Se me ha presentado un pretendiente de lo más persistente del mundo. ¿Me puedes creer? Pero tú le haces caso a ese hombre. No, yo no. Dios me libre. Al contrario. Pero se pasa dando vueltas, rondando, me hace señas, como que quiere hablar conmigo. No, no. Ese debe ser un salagente. Bueno. Tú llama a la policía y que vengan y que se largue y no te moleste más. No, 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 Valentina, ¿cómo voy a hacer eso? Gerardo se entera y se puede figurar otra cosa. Ay, bueno, 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 mira, yo me voy porque tengo que ir a casa a prepararle el almuerzo a mi hijo y vuelvo y lo he dicho. Bueno, un saludito al cabezón, ¿eh? Ajá. Al cabezón. Ay, debí decirle mamertico, pobre niño. Señora. Caballero, ¿qué hace usted dentro de mi propia casa? ¿Qué, qué hago dentro de su propia casa? Es que se me ha perdido algo, señora. ¿Se le ha prendido? Sí. ¿Se le ha perdido qué? Sí, que me han robado el corazón. Yo supongo que en esta casa no está la persona que le ha robado el corazón. Que no está la persona que me ha robado el corazón y estoy hablando con ella. Mire, caballero, por favor, respétenme, respétenme que yo soy una mujer casada. A mí no me importa que sea casada. Las grandes pasiones... Paso, aquí viene el único. ¡Camina adelante, caminando! Aquí está, tres patines. Cosa más grande de la vida, chico. Caballero, caballero, caballero. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, chico, es que tenía que tratar un asunto delicado con esa muchacha. ¿Me puede decir quién es esa muchacha? Ella es la... es un asunto completamente que no te importa, sargento. ¡Le patines y mal te respetes esa! ¡Oh! Ya se fue ya, chico. Ya se le van a acabar todas esas cosas, ¿me entiendes? ¡Escalbieta usted! ¿Qué motivo tuvo usted para devolarse tanto en venir hoy? Bueno, en primera del... no, espérate, anterior al... Tú sabes que tuve que llevar a mamita al dentista, chico. ¿A mamita? A la carrera. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, ella parecía que, según él, era un exceso que tenía. ¿Qué darte decir? ¡Absceso! No, señor, exceso. Yo sé lo que estoy hablando. ¿Qué te pasa? ¡Exceso! Se puede tener un exceso en la boca cuando se tienen 32 dientes, ¿no? ¡Ya! Todo el mundo tiene 32 dientes. No, señor, pero mamita tiene 32 en la parte de arriba nada más, chico. ¿En la parte de arriba nada más? ¿Cómo va a tener 32 dientes? ¡Lo tiene, chico! Y le están saliendo los cordeles ahora, chico. ¿Los qué? Los cordeles, la mola de atrás, chico. ¿Eh? ¿No sabes cuáles son? ¿Cuándo va a aprender a decir las cosas? ¡Hombre, por Dios, chico! Oye, un bistec, le cae un bistec en la boca y te vas a decir, ¡Ah, eh! Te lo hace polvo en una sola. Bueno, 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 basta, tres patines. Hoy tenemos mucho que hacer. Vaya, menos mal, vas a salir conmigo un día de servicio, ¿no? ¡No, señor, va a ir usted solo! ¿Y entonces para qué me hablas en plurial, chico? ¿En plurial? Sí, mira, me lo está diciendo. Te estoy explicando que así se dice. Bueno. Está bien, está bien, yo me doy cuenta de todo. Aquí es que se empuja todo el peso del trabajo, soy yo. No manda a este que se está ganando el sueldo ahí, con el librito, no hace nada más que escribir. Sí, pero escribe cosas muy importantes. Sí, ya lo creo, pero no... Mira, yo, 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 yo sudo. Y el uniforme me lo desguaso en la lucha con la delincuencia en la calle. Y este no rompe el uniforme nada más que por la parte de atrás. Este hombre pegado a la pared, pegado a la pared. Mira, mira. Oye, el otro día tuve que ir yo al problema ese de acusar al hombre ese, al gordo, al criminal ese. ¿Ah, sí, aquel hombre tan gordo? Sí, hombre, el que no podía correr, que lo rodaban. Ajá. Sí. Por fin, ¿qué sentencia le dieron la silla eléctrica? No, era tan gordo, tan gordo que tuvieron que darle sofá eléctrico. No cabía la silla. No cabía la silla. Bueno, 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 al grano tres patines. Hoy tiene que ir a un estudio de cine. Sí, ¿cómo? ¿A un? A un estudio de cine. Está bien, me gusta eso, sí. Eso está bonito, mira, está bonito. Me alegra, por fin algo, algo, algo le gusta. Sí, claro, claro. Bien, pero eso sí, vaya usted vestido de civil, no de policía. No me respetan, chico, no me respetan. Ya fui el otro día vestido de civil a un lío ahí. Óyeme, no me respetan, pero bueno, tú dices que hay que vestir. Porque la estrella de la película, una muchacha ella muy simpática, ha recibido una carta amenazando su vida. Ah. Puede que no sea nada más que rumores, una cosa de un loco, pero usted sabe que hay que tratar estas cosas con mucho ojo, con mucho tacto, hay que prevenir, hay que protegerla. Protegerla, sí. ¿Eh? Sí. Así que yo quiero que usted esté presente hoy en la filmación de la película. Estoy, estoy. Vigilándolo todo, atendiendo todo, atento en todo, que no se le escape el menor de los detalles. Está bien, está bien. A todo lo que pueda pasar. Sí, como no ha hecho. ¿Comprendido? Como no, chico, si yo hablo el español mejor que tú, chico. No te voy a... Esta es la dirección. ¿Del qué? ¿Del estudio? Es el estudio de cine donde se va a filmar la película. Está bien. Correcto, correcto. Por favor, tres patines. No, dale, el viaje del taxi. El viaje del taxi no lo da la policía. ¡No, señor! Y voy a ir de pie aquí allá. Pero si está usted a un paso. Tres patines, por favor. Sí. No vaya usted a meter la pata. No, viejo, voy a hacer todo lo posible por no meter la pata. Confío en usted. Hombre, sargento. Que Dios lo ayude. Bien, bien, tres patines. Ánimo, mucho tacto. ¿Eh? Entonces, en marcha. Amor mío, no sabes cuánto te amo. Tengo miedo que me hayan seguido. Si viniera mi padre. No, no vendrá. Mi madre, digo mi padre. ¿Dónde me escondo? Ahí, ahí. Pronto, pronto. Caballero. No me lo regues. Aquí está mi hija y quiero verla. Está bien. No os negaré la verdad. Entra, mi vida. Oye, ¿qué es esto? Está bien que me mandaras a entrar, pero suspende lo de mi vida que una precura tuya es. Oiga, ¿usted qué cosa hace aquí? ¿Quién es usted, hombre? No sé quién soy yo. ¿Qué viene a hacer aquí usted? Momento, momento. No se altere. Yo estoy aquí de incógnito para que nadie sepa que yo soy policía. Pero yo he venido a proteger la vida de esta muchacha que ha sido amenazcada. ¿Cómo? Amenazcada, ella. ¡Amenazcada, señor! Así que no sabe para qué está haciendo... Usted que viene aquí a molestar, señor. Pero está bien que usted venga a proteger a la actriz. ¿De acuerdo? Sí. Pero aquí estamos filmando una película. Sí. Y filmar una película cuesta mucho dinero. De manera que usted no puede interrumpirnos. ¿De acuerdo? ¿Y a mí qué me importa eso? ¿Qué me importa? ¿Cómo que qué me importa? Nos importa a nosotros, señor. Vengo a proteger la estrella de la película. Usted puede protegerla, señor. Usted la va a proteger desde afuera. ¿Me entiende? Sí. De acuerdo. Usted no puede estar acá en el set frente a las cámaras. Sí. De acuerdo. Entonces, venga usted conmigo. Bueno, pero hoy soy la policía. Venga, venga, venga. Venga, venga. Soy la policía. Vengo a proteger a la muchacha esta. Ya, de acuerdo. Aquí se puede cometer un crimen. No se va a cometer. Y no lo permito yo, chico. Venga, usted, venga. Soy la policía. No me moleste. De acuerdo. Cámara. Sonido. Rolando. Acción. Y, Javier, ¿tú aquí en la habitación de un hombre soltero? ¿Ah? Óyeme, ¿quieres que te diga una cosa? ¡Corte! Peor, peor sería que fuera casado, porque esto constituye un delito de eluterio, ¿te das cuenta? De adulterio, señor. ¿Qué eluterio de adulterio? Se lo estoy diciendo a él. Además, ¿y usted para qué se mete aquí si yo le he dicho más de una vez que no se meta? Con elito eso, chico. Vamos, afuera, señor. Óyeme. ¿La policía? ¿Qué policía? ¿Qué? 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 Nada mal lo he hecho. Vine a ver a Alberto, porque nos amamos. Y quiero pediros la mano de su hija. ¿Ah? ¿Vos? ¿El hijo de Wilfredo Bustamante? ¿Que por una hipoteca me quitó esta casa solariedad de mis mayores? Hija mía, no te cases con él, porque en este suelo y hacen las cenizas de mis antepasados. Esas cenizas... ¿Por qué? Señor. Óyeme. ¿Por qué se metió usted ahora? Estoy ayudando, chico. ¿Ayudando en qué? Este señor dijo que las cenizas que habían en el piso... ¡No, señor! ¡No, no! Es una figura, algo figurado, que no es cierto, señor. Pero qué mal agradecido es. No salga, señor. Esto se es hora y todo salga, por favor. Vamos, señor, y no moleste, por favor. Cámaras. Sonido. Robando. Acción. Pero, padre, Alberto no tiene la culpa de lo que hizo el progenitor de sus días. Ahora esta casa será de su hija y de sus nietos. Pa, esta noticia ha producido una comezón por dentro. Óyeme. ¿Va la comezón? ¿Por qué esto, señor? ¿Qué cosa está haciendo usted? ¿Va la comezón? Pero bañate de todas maneras. ¡No, señor! Le dije que no interrumpe el diálogo, que no moleste la filmación, señor. ¿Por qué se mete? Me quedo aquí yo, chico. Estoy ayudándote. No se queda. Yo lo saco a usted inmediatamente. Qué mal agradecido. Lo saco a usted. No me puede sacar porque aquí la autoridad soy yo. Y yo hago aquí lo que me haga. Vamos, señor director. ¿Qué pasa? Señor director, por favor. ¿Qué pasa? Mire, yo no puedo continuar filmando de esta manera. Sí. Yo me siento muy mal. No, no, calma. Muy mal. Sí, sí, sí. Quítese usted de acá. A ver, mamá. Tiene razón, tiene razón. Mira, ve. Anda a tu camerino, te cambia la ropa y descansas. Muchas gracias. Ya veré yo con quién te sustituyo. Muchas gracias. Y ahora, ¿quién puede sustituir al galán? ¿Quién puede sustituir al galán? Ese es el problema que tenemos nosotros. Ese es el problema. ¿Me ve de ese tamaño? ¿Me está llamando? No, no, no. De mi familia no se puede hablar en eso. Dígame. ¿Usted sería capaz de sustituir al galán en esta escena que estamos filmando? ¿Cuál? Una mentira. No, no, no. De verdad, de verdad. Yo se lo prometo. Yo soy el director. ¿A ti está en el cine yo? ¿Usted? Mentira, chico. De verdad, de verdad. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Qué hace usted una escena? Bueno, yo sí, yo sí. ¿Así con Alicia? Pero es que después va a haber que hacerla delante de la cámara. ¿Y qué pasa delante de la cámara? Bueno, me da vergüenza, chico. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Entonces nosotros lo ayudamos. No, no, chico. No, 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 no. Sí. Cuál es así. Tranquilito, nosotros lo vamos a ayudar. Ajá, sí. Ya. Felizmente Alicia sabe su papel. Sí. De manera que vamos a improvisar. Ella. Sí. Le va a servir de apuntadora. ¿Cómo le ha contado? Lo siguiente. Ella le va dando la letra que usted tiene que repetir. Lo que yo tengo que decir me lo dice ella. Ella le dice y no hace usted más que repetirlo. Sí. Yo le he malo de aquí y yo lo traborro con el otro lado. Claro. Y como Alicia se sabe su papel. ¿Qué sabe su papel? No hay problema. A veces no hay ningún problema. No hay problema. Ya, vamos. Ok. Lo que me da pena delante de su papá. No, no, no. Ni se preocupa. Lo que yo me largo, hombre. Vete, vete, viejito. De acuerdo. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Sí, vamos a ponernos de acuerdo. A ver, a ver. Esta es una escena muy fuerte, muy fuerte. Los dos están frente a frente. Ahí están, molodos. Todos amorosos. Se miran, se miran románticamente. Espérate, espérate, espérate. Sí, espérate, espérate, chico. Se me perdió la mano que tenía. Acá la tiene. Ahí está, hombre. Sí, sí. No se pongan nerviosos ya. No, no. Entonces, mirándose frente a frente. Ah, ah. Tú, Alicia, empieza, empieza. Sí, a ver. Sí, señor. ¡Alberto! ¡Alberto! Espérate, ya decidieron. ¡Alberto! ¡No, hombre! ¡Alberto es el reto! ¡Alberto es el reto! ¡Alberto es el reto! Ah, sí, verdad. Amor mío. No, no. Dígale así. ¿No? Enfréntate a la vida, Cleta. Y vete a buscar el pan. Ah, sí. Móntate en una bicicleta. Y vete para Vietnam. ¡No, no, no! Sigue, Alicia, por favor, sigue. A ver. Sigue tú. Quiero renunciar a tu amor porque tengo miedo. Sí, venga. Ahora usted, ¿acaso no puedes renunciar porque te viene un desmayo? ¿Acaso no puedes caminar porque te duelen los callos? ¡No, hombre! ¡No es eso! ¡Lo dije, chico! No, no, eso no te ha dicho, hombre. Siga, siga, siga. Adelante, Alicia. Adelante. Alicia, Alicia. Alicia. Es que acaso no me quieres tanto. Usted ahora. ¿Eh? Eres la muchacha más ideal. Espérate, espérate, que estoy en otra cosa. No, no, no. ¡Ale! Tú mírala a ella, mira. Ella, Alicia. Eres la muchacha más ideal que he conocido en mi vida. Sí. Eres la cucaracha más animal que he pisoteado en mi vida. ¡Qué bestia es usted, hombre! ¡Qué bestia es usted! ¡A usted le digo! A mí. Sí, a usted. Repite el diálogo. Vamos, sigue, Alicia. Sigue, Alicia. Señor director. A ver. No serás mi esposo, pero sí, mi amigo. Usted ahora. Sí. Tienes un amigo que parece probo. Tienes un ombligo que parece un globo. ¡No, no, 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 no! Yo lo haré cuando la abracé, chico. No, no, si no se trata de eso. Si me ha dado una apuñalada en el pente. ¡No! Usted tiene que repetir el diálogo que le va apuntando mi secretaria. Sí, es papel del oro. Vamos, seguimos, 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 por favor. Alicia. Sí. La verdad. La verdad es que no sé ahora quién es mi familia. Sí. Siguiente, yo te lo diré. Sí. Tu hermana es homobona. Sí. Y tu madre, Trini Casas. Ah, sí. Mire, tu hermana es monaboba y tu madre, Titicaca. No, bestia, no, hombre. No, bestia, no, hombre. A usted le digo. A usted se lo estoy diciendo. No, venga, lo vuelve. Usted, mi querido amigo, no ha repetido nada del diálogo que le ha dado ella. Ah, ¿no? No, 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 no. No sirve. No. No sirve. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a pensar en otro que nos sustituya o esperamos que el galán se sane. Está enfermo. Está enfermo, sí. Mira, Alicia, yo mientras tanto voy a ir editando las tomas que hice. Sí. Recortando lo necesario, ¿no? Tú comprendes eso. Está bien, está bien. Sí. Este, y no te preocupes por eso de la carta. No te va a pasar nada, absolutamente nada. Para eso estoy yo aquí, ¿eh? Bueno, sí, para eso está acá. Entonces yo voy editando. Con permiso, con permiso. Con permiso. Sí, con permiso. Qué animal. Óyeme, qué bruto el hombre de la película, ¿verdad? Oye, pues sí, yo estoy aquí. Siéntate, mi vida. Yo estoy aquí para cuidarte. Oye, ¿no? Perdón. Sí, que te desplancho el traje. Para cuidarte. Ven acá, ¿cómo fue la cosa esa de la carta? Dime. Bueno, supongo que sería de un loco. ¿Cómo hay tantos? Sí, hay muchos locos, sí. Me decía en la carta que me iba a cortar la cabeza. Mira, pa' eso. Qué raro eso. Óyeme así. Nada. Son gentes locas, ¿qué? Sí, hay gente que no tiene sexo, sí, de verdad. Ahora, eso no hay que darle importancia. No, claro que no. Tú no le das importancia tampoco, sí, claro. Me permite, me voy a mi camerino, voy a cambiarme. ¿Qué cosa va a hacer? Lo voy a cambiar. No me necesita para nada. No, no. Eso digo, que no me necesita para nada. Sí. Y ya usted sabe, no se preocupe, que yo investigaré por aquí. Que aquí hay que ver algo también, ¿oíste? Sí. Ok. Ya, gracias. Bueno, hasta luego, mi vida. Hasta luego. Hasta luego. Aquí no sé por qué se me ha metido a mí entre ceja y ceja, que hay algo que buscar. Bueno, como te decía, oye, tenemos que llegar a ese acuerdo de una por dos. A ver, sí, hombre, sí, sí, sí. Ven, 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 para. Tú sabes el problema que se nos ha presentado. Sí, demasiado material desperdiciado. Mira lo que voy a hacer, mira. A ver, le voy a cortar la cabeza a Alicia. ¿Eh? ¿Qué te parece? Están presos los dos. ¿Presos? ¿Qué oye usted? Lo he oído. ¿Qué cosa oye eso? Eso constituye una amenaza. ¿Amenaza de qué es? ¿Qué oye usted? ¿Presos? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué oye usted? No de ninguna manera, señor. ¡Presile! ¡Papá! Un poco de calma. ¿Pero cómo es posible, oye usted? Este señor traerme detenido a mí. ¿Cómo se le ocurre traerme detenido? ¿Por qué me ha traído detenido a mí y aquí al caballero? Eso es verdad, Tres Patines. ¡Claro que sí que es verdad, chico! ¿No ve que él le quería arrancar la cabeza a la dama de la película, chico? ¿Qué co... ¿Se que es yo? Sí, señor. Usted, usted. Usted es el asesino. El de las cartas amenazadoras. ¿Yo? Usted. Y lo que hice yo fue adelantarme a los acontecimientos como policía que soy para impedir el desgollamiento. No, señor. Está usted equivocado, hombre. ¿Pero tiene usted pruebas de lo que está diciendo Tres Patines? Tres Patines, sargento, ¿qué pruebas va a tener si yo soy una persona conocida? Soy el director de la película. Soy una persona acreditada, señor. A ver, Tres Patines, ¿por qué hizo usted eso? ¿Quiere que te lo diga? Sí. Mira, este hombre y el tenorio este, no me mire con esa cara porque te pego otra vez. ¿Usted por qué le va a pegar a la cara? ¿Cómo se va a pegar? Por favor, un poco de calma. Esto se va a parar. Pero calma, calma, calma. No hay garantías, entonces. O sea, el asunto del caso es que este hombre y el viejito, mala gente esta, estaba, vaya, sentado en un set de la película y entonces yo me escondí, camaflajeado, detrás de una cortina. Oye la parte, detrás de una cortina, escondido yo. Y entonces oí perfectamente, como te estoy oyendo a ti. Ah, no, porque tú no estás hablando ahora, ¿no? Tú eres el que me estás oyendo a mí. Pero oí a este que le dijo a este. ¿Qué cosa dije? Le dijo, clarito. ¿Qué dije? Esto, fíjate. Dice, aquí le voy a cortar la cabeza a Alicia, que es la muchacha de la película. ¡Ja, ja, ja, ja! La bicicleta, la brujo. Es verdad, Tres Patines, ¿no se habrá equivocado? Claro que sí, por mi madre, te lo juro, chico. ¿Qué le dice usted a eso? Ay, sencillamente, que yo dije eso. Lo dijo. Dije, pero dije refiriéndome a la película. Porque quería que en una escena a la actriz no se le viera la cara. Entonces le dije al caballero, vamos a cortarle la cabeza. Eso fue lo que dije yo. Y eso es a lo que me refería yo, señor. Sí, señor. Ah, era eso, era eso. Sí, señor. ¿Y por qué no me lo dijiste antes, chico? Porque usted no me dejó y me trajo a empujones inmediatamente. ¡Ay, señor! Por lo cual yo vengo a protestar, sargento. No deben... ¡Sí, señor! Protestamos, los dos. Sí, señor. Los dos. Tres Patines. Vengan los dos para atrás. No, nada, señor. Vengan para atrás. ¡Tres Patines! Mándese adentro. Me va a volver usted loco. Lo único que sabes qué hacer es meter la pata. Sí, señor. ¿Qué pena cree usted que se merece? Por esto que yo he hecho... No, nada, señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.